Ernesto Vélez de Santempo, Fundación Colegio Diego Echeverría Castro de Quillota. En 1932, fallece en Quillota, Don Diego Echeverría Castro, quien dejó una fortuna para la fundación de un asilo para niños y hermanos. El 3 de marzo de 1934, los hermanos Marías Castro se encargo de esta obra. Por el día, unos 50 huérfanos internos, siempre bajo la tutela de la fundación. Actualmente, la escuela industrial tiene 1.580 alumnos. Cuenta con especialidades técnicas con programas propios actualizados. La banda de guerra de la escuela industrial de Ernesto Vélez de Santempo de Quillota fue fundada en abril de 1934 y nació junto con la escuela, bajo el nombre de banda de guerra del colegio Diego Echeverría Castro, en honor de quien fuera el benefactor en la creación del asilo de huérfanos y espuelas. Brigadier Mayor, Joaquín Belmar, Brigadier de Cajas, Sebastián Salgado, Brigadier de Epífanos, Maximiliano Zunia, Brigadier de Clarines, Gaspar Pérez. Con el lema Historia, Estilo y Tradición, la banda encarna algunos de los valores que nos distinguen como institución educativa. Excelencia, orden, esfuerzo, disciplina, marcialidad, perseverancia y mística. Ella lo ha llevado a constituirse en la granja embajadora por excelencia de nuestra escuela. Banda, en su tiempo. Banda, en su tiempo. ¡Gracias! 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 Y con un fuerte aplauso despedimos a la banda de Kierra de la Escuela Industrial de Ernesto Bertensstente. Colegio Diego Echeverría Castro Hacemos un llamado nuevamente A las demás bandas que están participando En este encuentro Que se acerquen para poder proceder A la premiación Un besito Volvemos a hacer un llamado A las bandas que están participando En nuestro encuentro Para poder proceder a la premiación ¡Gracias!